Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Ya veis lo que toca hoy, otro vídeo aquí en medio del Amazonas y esta vez estamos en el río porque vamos a pescar, pero vamos a pescar de una forma muy curiosa, con una técnica que yo no conocía hasta que llegue aquí y ya os digo, va a ser muy muy interesante. Así que nada, seguimos río abajo y os cuento ahora más adelante. Hemos parado ya en esta pequeña playita y ahora nos vamos a adentrar aquí un poco ya al interior de lo que es la selva en sí a conseguir el material principal en base al cual vamos a pescar. ¿Cómo se llama? Barbasco. Barbasco, ahí está. Estas son sus hojas y es la planta que veníamos a buscar hoy. Lo que aquí vamos a cosechar es la raíz de esta planta que se llama Barbasco. Esta es la raíz con la que ahora veréis de una forma muy curiosa e interesante vamos a conseguir pescar. Como la raíz puede estar muy enterrada o apretada en el suelo, aquí está preparando un palo con el que poder palanquear, poder escarbar y ayudarnos en la tarea de extraer la raíz para conseguir la máxima posible. Y aquí sale un jugo parecido como leche. Deja como hipnotizado a los peces, no le mata totalmente. Después vuelve y revive. Ya veis así, qué pedazo de raíz. Vamos separando y veis que en unos minutos ya hemos conseguido muy buena cantidad. Por si sirviera para identificar la planta, parece que tiene así esta corteza como con pequeños bultitos, unas manchas blancas y las hojas que había enseñado antes. Bueno, estábamos aquí parados, Irati y yo, mientras ellos terminaban de sacar la raíz. Y en una de las ramas, que teníamos nada menos de un metro, la ha golpeado Irati, se ha caído y mirad lo que había dentro. Está ahí medio escondida, pero ya veis la pedazo de tarántula que teníamos literalmente al lado nuestro. O sea, ni te lo esperas y de repente eso, tienes este pedazo bicho sobre tu hombro. Ya habéis visto la pedazo tarántula y así como curiosidad, todos esos pelos, habéis visto que era muy muy peluda, pues si se sienta amenazada como que los lanza, los desprende y si te tocan en la piel son muy muy urticantes y es una sensación, vamos, que si podemos evitar a toda costa, mejor. Vamos ya de vuelta a la lancha. Veis ahí un buen manojo de raíz que hemos terminado cogiendo. Así que nada, a la siguiente ubicación. Estamos ya de nuevo en la lancha, como comentaba. Veis que ha sido un buen manojo el que tenemos, pero no sería suficiente para pescar en un río tan grande. Ahora, según explique la técnica y entendáis cómo funciona, veréis que eso, depende del caudal del río en el que vayamos a pescar, depende de la cantidad de agua total que lleve, pues tenemos que ajustar la cantidad de raíz que vamos a usar. Así que eso, ahora arrancamos y vamos a buscar una quebradita así a un lado del río que sea más pequeña, menos agua, más manejable para la cantidad de raíz que llevamos y empezamos ya así a ver cómo funciona esto. Ya veis el paisaje en sí, todo lo que estamos viendo. Acabamos de salir, ya hemos visto la planta, la tarántula, todo el entorno, es una auténtica pasada. Y como os he dicho en otros vídeos de esta serie del Amazonas, si queréis vivir experiencias como esta, todo lo que habéis visto en estos vídeos, ya sabéis, ha sido gracias a los compañeros de Ojo de Nómada, os dejo abajo en la descripción el enlace y por si queréis ver otras expediciones que tengan, aunque no sean del Amazonas, son todo viajes del estilo de pura, pura aventura. Y lo he dicho, muchísimas gracias a ellos y si os interesa, tenéis ahí el enlace. Seguimos arriba abajo, a ver si encontramos esa quebradita. Tampoco. Bueno, ya hemos atracado la canoa, hemos bajado de esta, hacia una zona bastante densa. No es una quebrada como tal, así que bueno, a ver dónde nos llevan, igual es alguna especie de laguna o charca que haya por aquí. Y ya os digo, ahora empieza lo bueno. Esta planta de aquí, me acaban de explicar que se usa para antídotodo de venenos y por ejemplo, pues en el caso de las flechas de la bodoquera, si nos clavásemos una o nos hiciéramos cualquier herida en la que pudiéramos habernos envenenado, pues con esto podríamos eso, ayudarnos a sanar la herida. Ya hemos llegado a esta nueva corriente, mucho más pequeñita, mucho más manejable para la cantidad de raíces que habíamos traído. Y nada, según hemos llegado, han colocado aquí una red en el extremo más abajo del río de donde estaremos pescando para los peces que puedan escaparse cuando los revolvamos, cuando usemos las raíces que queden aquí también atrapados. No sería estrictamente necesaria si usamos el efecto que vamos a conseguir con la raíz, que ahora veremos, pero bueno, si conseguimos más pescado de esta forma, pues buena idea es ponerla. No acabamos casi de pasar la tarántula de antes y en esta nueva localización, ya veis, huellas de puma. Además, no parecen que lleven mucho tiempo aquí, habiendo llovido esta noche y todo. Qué pasada, es que es literalmente el medio de la jungla. Ahora vamos río arriba hasta que decidan que es un buen punto para empezar a usar la raíz y ya os digo. Enseguida os cuento cómo funciona todo esto, que sé que no he especificado aún, pero es muy, muy curioso. Más huellas por aquí, bien marcadas en la arena. En este caso son de venado, me dicen. Y nada, ni 30 metros más adelante, todo esto de aquí son excrementos de tapir. Así que ya veis, esta es una corriente muy, muy concurrida. Y aquí las huellas del autor de los hechos. Ya veis, qué buen tamaño, ¿eh? Debía ser un tapir considerable. Ahí de nuevo está cogiendo un palo, así bastante contundente, y lo vamos a usar para empezar a aplastar todas las raíces. Así va machacando. Y si os fijáis, sale esa especie así de jugo blanco. Pero eso, la raíz bien triturada. ¡Uy, tía! ¡Pues dos, dos, dos! Ya está toda la raíz machacada. Ahí llevamos el manojo y vamos a ir a un pocito que dicen que hay más arriba a usarlo. Ya veis, es una buena balsa de agua. Vemos ahora cómo sumergen las raíces machacadas. Estas sueltan todo su jugo. Esto lo que va a hacer va a ser atrapar el oxígeno del agua, haciendo que los peces que puedan estar aquí salgan a la superficie y se queden como más apuntados, sufocados. Esto lo hemos hecho en la zona alta del río, mirando hacia abajo, es decir, en favor de la corriente, para que esta sea la que vaya transportando toda esa savia que nos va a ayudar a coger los peces. Y ya veis, en cuestión de segundos, un par de minutos, ya solo con ese manojo, casi toda la charca tiene el tinte blanco del juego de la raíz. En esta zona que es estrecha, veis, el río baja hacia aquí, aquí hay como una zona más estrecha, pues se quedan esperando para los peces que puedan huir o los que ya atontados por el efecto del barbasco vayan dejándose flotar hacia ahí. Mira, ahí va uno, veis que están así como medio atontados, ahí se ve otro. Atrápale ahí, Tomás. Ya está haciendo efecto y podemos cogerlos simplemente a mano. Tan sencillo como eso, no es casi ni pescar, es simplemente atraparlos. Ahora, estando también aquí en esta estrechez del río, si hubiera algún pez que rápidamente intente escaparse, podemos intentar asustarle de nuevo hacia la zona más barbascada para que le haga efecto la sustancia. Y también, como curiosidad, me han dicho que no sabía tampoco que en la zona del norte de España también se hacía una técnica parecida con el tejo. No sé con qué parte de este árbol, si alguien sabe más que lo diga en los comentarios, pero bueno, me resulta muy curioso y no creo que haga falta decir que en España ahora mismo pues todas estas prácticas de pescar con veneno están prohibidas. Pero bueno, aquí he hecho de forma tradicional en el ambiente que se ha hecho siempre, me parece algo muy muy interesante y ya veis, vamos a ponernos hora y así a coger peces a tope y a ver qué cantidad conseguimos recoger antes de marchar. Aquí está. Mirad, algunos ya empiezan a salir de mayor tamaño. Mirad cómo sale a la superficie buscando el oxígeno que no queda en el agua. ¡Hola! A verlo, Gary. ¡Hala! Ese es grande, ¿eh? Ya hemos cogido la mayor cantidad que ha salido así en los primeros minutos de esta poza y ahora, según el barbasco, va siendo arrastrado por la corriente pues nosotros vamos bajando con él cogiendo más peces hasta el punto inicial donde habíamos dejado esa red. Así que nada, a ver qué nos encontramos. Otro de buen tamaño que ha parecido. A ver, ¿qué ha hecho? Vamos. Ahí, no sé si... Mira, mira cómo pasan. Los veis pasar a toda velocidad por ahí, ¿no? Mira, no dejad de pasar. Ya van notando el agua menos oxígena de arriba y van a la carrera hacia abajo. ¡Hala! Todo es adentro. Ahora estamos ya aquí abajo del todo en el último tramontes de la red y entonces con lo que ha sobrado de barbasco barbascamos este último trozo para todos estos peces que están así entre la red y nosotros que queden ya dormidos atrapados en esta. Ya veis, van llegando los que quedaban ahí panza arriba totalmente atontados y los cogemos en la red. Esto, si no la tuviéramos pues podemos hacer algo similar con piedras con una prenda en nuestra ropa el caso es eso una barrera a la que ya no puedan pasar. Ahí va uno como veis hacia la superficie buscando el oxígeno y a ver que no se escape pero ahí fácilmente le pillamos. Pequeña puntualización antes de ver todo lo que habíamos pescado un simple detalle curioso este es uno de los machetes que salía en el vídeo de hoy y le cambié a uno de los miembros de la comunidad indígena por un cuchillo que llevaba yo que le gustaba mucho así que ya veis que souvenir más chulo me traje y lo segundo es que la cantidad de peces que vais a ver ahora a mí me sorprendió mucho y dije bueno es una cantidad muy generosa es verdad que había muchos que eran así pequeñillos pero joder eran kilos de pescado pero luego más adelante yo me enteré que ellos habían estado como muy insatisfechos dijeron no hoy no ha sido un buen día no ha salido mucha cosa así que todo lo que vais a ver ahora para ellos es muy poco o sea que con esta técnica de normal consiguiendo había mucho más pescado pero bueno vamos a ver cuánto conseguimos ese día ya estamos de vuelta aquí en la comunidad allí nos estaban acribiando las moscas así que no quería pararme a grabar pero ya veis la cantidad que hemos conseguido en cosa de una mañana más o menos hay algunos de tamaño pues más que suficiente para comer y los que fueran muy pequeñitos los podemos usar o bueno los vamos a usar como carnada para pesca como cebo para trampas o lo que fuera es una piraña enorme así que nada ya veis una técnica muy muy curiosa de pescar yo no la conocía y nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre si ha sido así se agradece que leéis al like que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y no os olvidéis de echar un ojo a las expediciones de ojo de nómada abajo en la descripción hasta la próxima